Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de ciencias naturales para sexto grado con el tema importancia de las interacciones entre los componentes del ambiente segunda parte hemos revisado un poco de cómo los seres vivos necesitamos de recursos naturales para poder vivir recuerdan que es el agua, el aire, como factores que no tienen vida y también de otros factores con vida como lo son las plantas, algunos otros animales y en específico los humanos estos recursos son indispensables para el desarrollo de nuestras sociedades desde hace muchos años los humanos hemos hecho prácticas de sobreexplotación de recursos y a fin de disminuir esas malas prácticas se han ido implementando una serie de acciones que si bien no han sido suficientes, estamos entrando cada vez más en conciencia de los cambios que necesitamos realizar como actividad, les pido que de acuerdo con la información de su libro expliquen cuáles son esas acciones que se han implementado aparte de eso, ustedes van a mencionar si conocen alguna que su familia haya puesto en práctica o que conozcan que se lleva a cabo en el estado o en el país la información la encontrarán a partir de la página 70 de su libro recuerden que lo último que habíamos revisado es la página 69 quizá aquí también encontrarán información al respecto una vez que hayan revisado la información van a mencionar por ejemplo, si alguno de ellos es comer aguacate con chícharos para conservar el medio ambiente eso es lo que van a notar ustedes claramente primero tienen que leer la información para poder saber cuáles son algunas de esas acciones una vez que lo hayan realizado, los espero más tarde con la revisión de respuestas sugeridas bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas comenzaremos leyendo el texto algunas comunidades indígenas de México han cuidado la naturaleza como parte de su forma de vida un ejemplo de ello son los lacandones de chapas quienes procuran no extender sus áreas de cultivo aquí encontramos algo y variar los productos que cultivan con lo cual casi no se deteriora el medio natural y se demandan menos recursos claramente la producción es baja además han puesto en marcha un proyecto de desarrollo sustentable el cual les permite obtener beneficios al tiempo que cuidan los recursos y los mantienen para el futuro yo les voy a mencionar un ejemplo al respecto algunos gobiernos, organismos, empresas y ciudadanos han comenzado a cuidar y a restaurar el medio natural aquí nos pide que hagamos la investigación que le soliciten la actividad para saber si hay actividades que aprovechan los recursos del ambiente sin deteriorarlo o algo que repare los daños tenemos un mercado, tenemos algunos productos orgánicos como dato interesante tú puedes reducir el consumo de agua lleva a cabo las siguientes estrategias primero cerrar la llave del agua mientras te cepillas los dientes al enjabonar los trastes aplicarte shampoo o jabón al bañarte bañarte en un tiempo máximo de 5 minutos y recoger en una cubeta el agua fría de la regadera hasta que salga caliente al tiempo que cuidar los recursos ahorrarás alrededor de 400 litros de agua a la semana que es la cantidad que necesita una persona para vivir no sea alrededor de 3 o 6 meses imagínense necesitamos los recursos naturales para vivir sin embargo debemos de pensar que no son ilimitados y que debemos consumirlos adecuadamente estos recursos no son solo alimentos también agua, petróleo y energía en sus diferentes manifestaciones solar, eólica, la del viento y geotérmica provenientes del centro de la tierra la satisfacción de nuestras necesidades también ha llevado a sobreexplotar los recursos lo que ha ocasionado que se incremente la generación de residuos ya lo hemos visto en diferentes imágenes de basureros públicos cómo está acumulada la basura incluso alguno de ustedes me mencionaba que aunque la tiremos con los servicios de recolección pública seguimos contaminando la tierra mientras no hagamos una separación adecuada el efecto en el ambiente es perjudicial y una de las prácticas que se recomiendan para contribuir a que no se siga deteriorando el ambiente se denomina estrategia de las 3 R's se llama así porque si la pronunciamos nada más diríamos entonces suena como que no muy estratégica bueno esta estrategia consiste en reducir, reutilizar y reciclar por ejemplo el periódico se recicla para hacer papel reutilizable papel como el que tienen en sus libretas y aquí tenemos rollos de papel reciclado en una fábrica una vez que tenemos la información recabada lo vamos a organizar en un escrito que pudo haberles quedado más o menos de esta manera los humanos nos hemos dado cuenta que los recursos naturales son limitados es por eso que se está intentando restaurar el medio natural estas acciones las mencionaba en su libro no extender áreas de cultivo variar el tipo de cultivo la estrategia de las 3 R's y también utilizar fertilizantes orgánicos lo veíamos en una de las imágenes en Michoacán por ejemplo en el municipio de Nuevo Parangaricutiro de donde viene el trabalenguas y el volcán es uno de los lugares que mejor cuida sus bosques hay una serie de artículos que nos hablan de esta comunidad la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro ha logrado convertirse en un referente nacional e internacional por el excelente manejo de su bosque que le ha permitido alcanzar un buen nivel de bienestar a sus pobladores sus bosques y la solidez en su organización comunitaria han sido la clave para que hoy día cuenten con certificación internacional de manejo forestal y tengan más de 10 empresas comunitarias que generan muchos empleos las personas de esa comunidad utilizan los recursos maderables pero no solamente talan árboles sino que están reforestando constantemente por lo que como pueden apreciar contrastado con otras imágenes que les había mostrado en videos previos sus bosques siguen mostrándose abundantes no solamente utilizan la madera para hacer diferentes artículos sino que también suelen utilizar la resina de los pinos para exportarla o llevarla a diversos procesos de fabricación si ustedes visitan la comunidad es común encontrar árboles que han cortado una parte de ellos para poder extraer esa resina este proceso no daña sus árboles y permite obtener otro recurso más hay un video en YouTube que les voy a dejar en la descripción de la actividad que nos habla un poco de este lugar incluso han venido extranjeros a estudiar la manera en que utilizan sus recursos naturales para seguir con este desarrollo sustentable de fondo tenemos el volcán Paricutir con esto hemos terminado la revisión de respuestas sugeridas espero que este video haya sido de utilidad hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!